Esto es el Grisor, que ha sido una petición de la gente de Curious Cat, que es un sitio donde gente anónima te pregunta por tu regularidad en el retrete, tus preferencias femeninas de cine o de hombres. Y han dicho, échate una partida al Grisor. Y yo he pensado, bien, recuerdo que era muy mala conversión y que la recreativa la odiaba porque era muy complicada, era un saca cuartos. Saca cuartos en inglés, saca 25 pesetas en español. Vámonos con el Grisor. Bien, vaya puta mierda de gráficos, por el amor de Dios, sobre todo. Mira, no puedes andar para atrás porque los valientes solo andan hacia adelante. Vaya mierda de gráficos. Eh, se puede ir por el agua, qué bonito. Me parece muy bien. El sonido es maravilloso porque suena exactamente igual que mi estómago después de tomar un bitter cast. Lo de ver las letras, o sea, las balas, las balas o los cañamones. Agáchate, hijo de puta. Como que no. Ah, ay, no, 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 no veo las balas. No me... ¿Por qué? ¿Por qué aparezco y desaparezco? No. No. Esa bala me persigue, esa bala me persigue. No. Ah. Mira, le pasa como el Robocop, que me quiero agachar, pero disparo hacia abajo. Y eso no es agradable. ¿Por qué esto? ¿Es una partida de ping-pong? O... Ah, la voy a bajar, que se está más cómodo en el agua. Aunque los hombres machos de los 80 no se lavaban los grandes... ¿Tú te imaginas una película de Estalón en la ducha? Pues sí, la de aquella de... Hizo esa porno que hizo. Pero no. En las películas de acción los machos huelen a sobaco. Estoy avanzando con su relativa facilidad, aunque al principio ha sido complicado. Esa... ¿De dónde ha venido esa bala? Si estaba agachado. ¿Por qué me ha matado? Me estoy enfadando. Ahora me van a disparar y voy a saltar a destiempo. Y... Me han matado. Vamos a intentarlo otra vez. Eh... Voy a bajarme a la parte del agua porque creo que es más fácil andar por ahí. Eh... Disparo tres veces. ¡No! Disparo por triplicado como International Guerrillas. ¡Ah! No veo las balas. Es que no las veo. ¿Os acordáis lo bonito, lo colorido que era el juego original? Pues esto es lo que sufríamos los que teníamos Spectrum cuando queríamos jugar. Después de llegar de... De las recreativas, cuando te atracaban. Sobre todo en Algeciras. Y allí voy a llegar a mi casa a jugar el Grisor. Esta maravillosa conversión. Pues esto no era una conversión. Era una tomadura de pelo. No... No... Mira, no estoy ni concentrado porque la verdad que no hay manera de... ¡No veo! O sea, ¿Quién es el personaje? ¿Quiénes son los que me atacan? ¿Dónde están las balas? Me vuelvo al agua, que se ve mejor. ¡Pfff! ¡Por Dios! ¡No! ¡Ay! ¡Agáchate, hijo de perra! Vamos para abajo. ¡Dios mío! ¡Qué sonido a pedo! ¡Qué sonido a cuando te tiras un pedo y viene con maldad! A eso suena el disparo de las balas. Hay un señor que se agacha un poquito y sale. Estoy avanzando más que lo que solía avanzar en la recreativa. Y para ser la primera vez que juego, pues tampoco está tan mal. Y ahora subo porque tendré que disparar al centro. No. Bueno, pues disparo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no se defiende? ¿Por qué está parpadeando un cachito ahí arriba? Es todo realidad virtual. ¿Estoy en Matrix? ¿Puedo avanzar más? No, no puedo avanzar más. ¡Ah! Lo he conseguido. No hay ni sonido de explosión. ¿Por qué? ¿Para qué? Vale. ¿Y cómo le doy? Puto emulador. Anda. Pues no sé cómo darle al play en el emulador. Pero ¿sabéis lo que os digo? Que me da igual. Son feos los gráficos. No se ven las balas. Hay machaque de atributos. Como decían en el microhobby. Cuando hacían una crítica de mala. Que no solían hacer críticas malas. Porque todos los juegos eran maravillosos. Sobre todo si eran españoles. Es una conversión muy mala. Esto no se puede jugar hoy en día. La primera partida ha sido sorprendentemente sencilla. Para lo que yo recordaba. Pero aburrida en el fondo. Anda. Avanzar. Disparar. ¡No! ¡Grizor! ¡No! ¡No!